El Nautilus Interplanetario El Curioso quería atrapar a un marciano Y para atraparlo se necesitan solo dos cosas Un marciano despistado y una carnada ¡Pero se lo tragó! ¡Marciano! Y con un marciano dentro la vida se pone muy churumbélica Ahora vivirá su mayor aventura para devolverlo a Marte Destino próximo, tu casa De los realizadores de Ogui Mampate Cine Animadores En coproducción con Canal 13 Vios Presenta ¡Lánzate! Papelucho y el Marciano ¡Pulgas! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, que me pica! ¡Uy, uy! ¡Aquí también! ¡Ay! Lo siento, pero su hijo necesita un carcelero ¡No un doctor! ¡Les enviére la factura! ¡Suscríbete al canal!